El Huelo Y bueno, no tiene letra, es puro metal, así que se pueden echar de su madre, todo el metal de su madre posible Les va a gustar Venga, es así ¿Saben pues? Les agradezco a ustedes, pasen a bien, ahí les va ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!